Estamos todos masticando caramelos, chicle. ¿Juan se comió un chicle? Hace 10 años que no comí. Y por burro, burro ayer que comía chicle todo el partido. Juan está como Marsh cuando entra al supermercado y abre la sica de todo. Aparte, le damos vuelta a la bolsa una cantidad tremenda de golosinas, caramelos, malvaviscos. Sí, de todo. No fueron abiertos todavía. Alfajores, de todo. Galletas de arroz. ¿Vos pusiste las golosinas ahí? ¿Se armó la escena de 300? Estaban todos descontrolados, no sé lo que era. A muerte. Mirá, Marto los guarda todos de nuevo. No gritábamos por Esparta, gritábamos por el bisnique. Una cosa hermosa, sí, divino. ¿Cómo se llama el gremio aquel que le agradece? Se llama Adjia. A eso querría. Es la asociación de distribuidores de golosinas, gachetitas y afilias. Quería eso, quería. Buenas tardes, Agustín, Federico, Genón y Varejo, buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿ustedes cómo están? ¿Es verdad que por el clima quisieron hacer un especial de Suecia? Exactamente. Fue por ahí. Un poco eso, porque quisimos hacer una columna, estábamos escuchando canciones, dijimos, este es sueco, y este artista también. Entonces, de esa experiencia se soltó una pregunta que es, ¿qué carajo pasa en Suecia? Es una especie de pregunta que nos lleva distintas respuestas que hoy vamos a tratar de contarlas. Bueno, me encantaría la respuesta, la respuesta a lo largo de toda la columna. No, no, ya está. Ya está. Hace frío y es frío. ¿Qué carajo pasa en Suecia? La semana que viene me trae la respuesta. No, nada, nada. Ahora escuchamos. Listo. Gracias, chicos, por haber venido. Contenido de parrilla ahora. Tranquilo. Tweet, una columna que es un tweet. Mi primera aproximación, pienso, es hubo varios hits, pero ahora pasa otra cosa. Como, porque hubo muchos artistas suecos muy famosos a lo largo de, no sé. Totalmente. Yo no tengo, Clemente me recordó un diálogo en los primeros días del programa que hizo alguna referencia parecida, y yo le dije, ¿qué banda de Suecia? No conozco muchas. Y Clem me dijo, sí, hay un montón, me nombró dos. Paré ahí, pero dije, sí, Ava, Roxette, pero como que está en el saber popular de la música. Yo le nombré a José González, que es argentino. Sí, que hay un productor que es muy genio, que van a mencionar hoy seguramente, pero digo, después hay un montón de cosas que están ahí y no me acuerdo. Recuerdo que fue furor King África en alguna época, fue tipo un éxito descomunal, y no recuerdo más. Perfecto. En realidad vamos a abrir con un acontecimiento que es en el año 1974, y va a ser muy importante para la música sueca, una música esa que está como, que todos son hits y qué sé yo, y por qué pasa eso, que va a ser una canción que llega al número uno en el Billboard, el char de Billboard internacional, Suecia, en el mapa de todo el mundo, a través de una canción que llega al número uno. La canción en el 01, Gonza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un cachaca, un cachaca, un cachaca, un cachaca, un cachaca, un cachaca, un cachaca. Alguno la puede linkear tal vez a algún soundtrack de alguna película. Guardianes de la Galaxia. Por ejemplo. Ah, Perros de la Calle. No, y... Nico Repetro. Se están olvidando de Nico Repetro. Nico Repetro. Un cachaca, un cachaca, un cachaca. Yo sumo uno que es, si no es el primer viral, era un video muy falopa de un bebé todo pixelado bailando este tema. Él ni siquiera con la verdad que se acuerda. Claro. El bebé que bailaba en el... Mirá cómo lo africano prende, ¿no? Que no era King Africa y no será el Saracatunga, pero... Me mataste... No me acuerdo de esto en Perro de la Calle. Sí, está. Sí, sí, sí. Yo no me la acuerdo tampoco. Está, está, está. En el auto creo que es la que menos vi y una que más me gustó, pero no sé si la volví a ver. Guardianes de la Galaxia lo tiene ahora también como canción emblema. De hecho, lo buscás en YouTube y creo que aparece el casetito de Guardianes de la Galaxia. El mixtape. El mixtape, exactamente. Nos vamos metiendo en Suecia, año 1974, top 1 del Billboard. Billboard, una revista donde Fede Barero salió, no lo va a decir él, por eso lo digo yo. En la última edición salió Fede Barero. Muy cuidado. Muy cuidado el desnudo. Desnudo, sí, sí, lo vi. Muy bien. Bueno, muy lindo. Y de repente con estas bandas que nosotros ya conocíamos, que sabemos que todo el mundo tiene que... Ah, Suecia, Roxette, Ava, esto. Pensamos, che, y si hacemos un mundial de bandas. Si hacemos un mundial de bandas, ¿qué banda manda Suecia como representante? ¿Cuál es la banda que Suecia dice, che, para mí es por acá, con esta, con esta ganamos? Entonces, inventamos una especie de recurso que va a ser nuevo en la columna. Tal vez se repita, vamos a ver cómo funciona. Una llave, octavo, cuarto, semifinal final. Exactamente, pero empezamos con una encuesta. Vamos a hacer una encuesta que tiene unos participantes que vamos a delimitar, a ver quién representa a Suecia en la Copa del Mundo de Bandas. Vamos a arrancar directamente a escuchar a la que es la estandarte, la que todas la asocian. Gonza, en la 2, vamos directo hacia ahí. Para mí, ellos son la selección de Suecia. Bien. Este tema sigue vigente, no sigue vigente el casamiento, pero la gente se casa para poner esta canción. Claro, con una excusa, ¿verdad? Todo acá se ve. ¿Ava? Claro, si nombramos a Suecia, todos pensamos un poco las bandas que dice Clem. Entonces, abramos por acá, presentémoslas y después veamos de qué manera votamos para mandarlas a... como si fuese que mandara un pendrive al mundial de las canciones pop. Yo casi les diría que les pediría una columna solo de Ava porque la orquestación... Es hermoso. Sí. Está muy bueno. Y vos sabés que en términos musicales, estas dos parejas, porque después resultaron que ser dos parejas que... de hecho Ava es como el... ¿cómo es que se dice cuando se usa...? La sigla. Sí, como la sigla que utiliza cada letra inicial de cada uno. Tiene un nombre eso que... un saludo para las maestras de literatura y profesores que están escuchando. Y se armaba. Y bueno, son... está conformado por dos parejas. Anagrama. ¿Es? No, no. Anagrama es otro. No. Me voy a ir. No voy a ir. Dos saludos. Anagrama es sanitorial. Sí. Está bien, pero es como si se hubiese llamado Arnaldo, Beatriz... Se llaman... Ah, Anagrama es así. Agneta, Bjorn, Benny y Anfrin. Es perfecto. Son dos parejas, se han casado. Después cuando se divorciaron terminó todo medio picante y ahí cayó Ava. Pero en lo musical es esto. ¿Viste como el muro de sonido de nuestro señor Phil Spector? Bueno, utilizan esa técnica musical. Lo escuchás y es como tipo un montón de cosas al mismo tiempo. El primer representante es Ava en esta Copa del Mundo. Pará, igual de nuevo al 02 de cero. Este arranque es como... Es hermoso. Los impresionantes. La magia, te tira magia y arranca. Pincelazo. Es tremendo. Divino. Bueno, vamos al 02 directamente, voy al living de mi casa. El audio es el 03, perdón. Otro gran arranque. Quedó afuera del tepido Mildis la semana pasada este tema. ¿Este tema? Este tema. ¿Lo dejaste afuera? No, pero está. Ahí va muy buena versión en vivo. Hace el momento con la gente, imagino. Sí, sí. ¿Querés presentarlo? Sí, esto es The Look de Roxette, por supuesto. Obvio. Que es re loco porque este tema casi no canta ella. Casi no canta ella, ¿verdad? Perguese. Esta semana tenemos un invitado. Mañana. Que lo pasaba mucho este tema. Sí, señor. Y esa guitarra divina. Muy en primer plano. Sí. Muy arriba. Yo, Roxette, lo tengo emparentado más con los 90 que con los 80. Y con las lentas más que con esta. Pero esta era la del baile. Esta era la del baile. Que yo recuerdo, un poco el Mundial se va a ir definiendo, me parece, Gini en Twitter. Vamos a hacer un tuit en la cuenta de Todo Pasa, que es arroba Todo Pasa 104.3. Sí, señor. Que es, ¿con qué banda, con cuál de estas tres bandas cerramos la columna? Va a ser la primera opción. A va la segunda opción, Roxette. La tercera ahora la presentaremos. Pero seguimos con Roxette. Vamos a una balada en la próxima canción, por favor. En el baile. Me huele el boludo. Este lo hemos cantado en bolas y a los gritos. Sí. Hace años. En la tanda, antes de abrir la columna. Y la versión en español también es muy buena. Sí, también la hemos cantado. Un día sin ti, ¿era? Un día sin ti. Un abrazo a Tomás Dente, ¿no? El fan número uno de Roxette. Tiene tatuado. ¿Vota? Tiene tatuado. ¿El Norma de Roxette? Sí. Estuve muy cerca. Estuve muy cerca de mandarle un mensaje a Tomás Dente para que dé su testimonio. El Norma Kennedy de Roxette. Impresionante. Es porque comenté esto con mi novia y me dijo, ¿vos sabías que Tomás Dente es fanático? Sí, sí. Acá hay una data que te tatuado. Buena data. A bocha. Un abrazo a Tomás. Eso es un verdadero fan. Ahí va. Ahí tenés. Bueno, hicimos todo esto para llegar al estribillo. Exactamente. A ver. Música de Suecia. Una balada increíble. Bien. Feeling so strong. Vos querés hablar y nosotros ahora los perdiste. No, no, no. Estoy adentro. Es esto. La columna es esto. Y un día los perdí en Roxette. Tremendo, tremendo. Es una banda increíble. Dijimos que nos encontrábamos en la puerta o cualquier cosa. ¿Quién es 10 hits? ¿Quién es? Yo me acuerdo Dangerous, me acuerdo Joyride. Yo me acuerdo Sleeping in my car. El que dijo a Emi el otro día en miércoles pasado cuando hicimos el reel en Instagram. Fade like a flower. Fade like a flower. Para mí es el mejor, pero no es el que la gente más festeja. Y más happy love que estaba en Mujer Bonita. Mujer Bonita, exactamente. Y hay una tercera banda que va a ir a esta representación de Mundial. Vamos al 5 rápidamente. Ahora va a actuar el señor Benigno Escalante. Adelante, Escalante, ¿cómo le va? El joven Escalante. Benigno Escalante. El Urlinger aquí en la provincia de Buenos Aires. Ganó el día miércoles y hoy compite cantando el tema del grupo Europa. Cuenta regresiva. Muchísimas gracias, Robert. ¿Y te puedo decir unas palabritas? No, 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 sin palabras. No hay ninguna palabra nada más que el canto para que el público lo aplaude si usted lo hace bien. Fade like nos va a presentar el programón. El tercer representante. Está muy bien. Lo tiraron un poco al bombo. Tampoco la banda que está en el fondo es la de Luis Mier. Pero lo interesante, mientras hay cuatro chicas bailando. Sí, sí. Que le hicieron el estar tan nervioso. Había una que me encantaba. Lo interesante de Benigno Escalante que está cantando en Si lo sabe, cante. El programa mítico conducido por Roberto Garán. El ganador se llevó a un canario a su canario. Ahora termina que hoy se llame Ricardo Moyo y es el líder de... Está desconociendo el nombre del programa, ¿no? Pues si lo sabe, cante. Lo interesante es que Benigno Escalante cantando The Final Showdown, que era su versión, había ganado la semana anterior. Era el campeón vigente. Era el campeón vigente. Pasamos, pasamos al... Defendía el título. Defendía el título. Para que no decir que ya está, el chino nos avisa que está la encuesta en Twitter ya. Ava, Roxette o Europe. Europe, exactamente. Vamos al 6 entonces a presentar la canción. Sí, es Europe. La banda y la canción es The Final Countdown. Conocida como Parapapa. A nosotros no nos gusta hacer radio autoreferencial, pero lo quiero contar. Nunca lo haremos. Mi primer cassette me lo regalaron para mi primera comunión en 1987 y era este cassette. Me regalaron un grabadorcito y este... ¿Querés agradecer a la viejita? Sí, a la viejita. ¡Vamos! ¡A viejo! ¿Y habría con este tema? Habría con este tema. El primer tema era este. Gran tema. Así que no había que rebobinar tanto, ¿viste? Claro, claro. El problema era, Carrie, creo que era el tercero. Bien, perfecto. Entonces tenemos a los representantes Ava, Roxette y Europe. Pueden votar en Arroba. Si a boca de urna te voto un Roxette, ¿eh? ¿Sí? Yo voy con Ava. Yo Roxette. Yo voy Roxette, amigo. Ya lo estoy votando en Arroba, todo pasa. Asiento 4, 3. Así iniciamos nuestra columna sobre Suecia. En todo pasa. Ponéme un poquito esta. De conquista, ¿no? De vamos para adelante. ¿Qué te pasa? Siempre lo dié, siempre lo dié. No lo puedo... No, perdón. No lo puedo... Es que él era adolescente. No lo puedo ocultar, no lo puedo ocultar. Vos eras adolescente y ya tenías otros gustos. A mí me gustaba The Cure y esto lo odiaba. Gonzalo. Gonzalo, matalo. Como preso de nuestras verdades. Gonzalo, matalo, Gonzalo. No, no, no. Dejalo, dejalo estar. Este y Kerry, que es el que viene ahora. Es que la diferencia entre vos y yo es que tu dios era Luca y el mío era Mazuka, porque yo veía a Paco Mazuka. Ese es el problema. Claro, ese. Yo iba a ver a los violadores, no iba a ver a Miguel Mateo. Pará, pará. Después me curé. ¿Cuál odias más? ¿Esta o la... O Kerry? O la 21, Gonzalo, fíjate. ¿Cuál odias más realmente? O esta. Tremendo. No, esta es no pasarán. No pasarán. Esta es no, no, no. No, acá no hay chance, ¿no? La otra la escuchaba queriendo no, porque boliche, no sé. Claro. Esta no, esta había que irla a buscar para escucharla. Sí, sí. O escuchar Aspen. Claro. Radio Láser. Ahí sonaba. Ahí sonaba con Spandu Ballet y otras... Bien, bien, bien. ¿Te das cuenta que el cassette ese que vos tanto querías? Te lo están pisando. Te lo están pisando. Están pisando en un lápiz y... Está prohibido opinarse, ve. Hermoso, hermoso. Tugo. Andate con Tugo. Claro, este es Tugo, este es Tugo. Este es Migo. Pero está bien, pero hoy este es... Está bien, está bien, está bien. Y no lo quería a Bon Jovi tampoco y lo asociaba con Europa. Me parecían que eran como versiones. Y mismo corte de pelo. Sí, muy parecido. O sea, hay una lástima que Europa gane la encuesta y terminemos la gama. Sí. Ah, o que la votaría. O que la gente vote ahora a Europa solamente para molestarlo a Matías. Era incapaz. No, no, jamás no lo vamos a permitir. Momento, porque la columna es ¿qué carajo pasa en Suecia? Empezamos a escuchar baladas, canciones, no sé qué. Dijimos, che, el himno de Suecia. Tiene que estar buena. Vamos a buscar el himno de Suecia en 07, por favor. Muy buena búsqueda. A ver, no, mira. No, por ahora, marcha militar, no sé. Tun, 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 tun. No, no, no. No, no, no había, no había. No pasa nada, no levanta. Hay que probar. No levanta. No levanta. No levanta, no levanta. Voy a consultar a uno que sabe. Juan Ferrari, si hablamos de Suecia y hablamos de cine, tal vez tenés alguna referencia, algún director. Algún Larsson. Y pienso en Berman. Sí, exactamente. El rabino. El rabino. El rabino Berman. Disfrazado y con dos televisores. Está ahí atrás, está ahí atrás escondido. Sale el rabino Berman. Dos teles. Traías de Chile recién. El highlight juego. De Suecia a Chile. ¿Qué tenía que ver con la columna de Suecia de la música? Nada. Pero bueno, Inga Berman, Greta Garbo, Ingrid Berman también. Gente muy vinculada al desarrollo de las artes en Suecia. Entonces, yo tenía... Sí, perdón. Sobre todo también a un cine vinculado a su realismo, como a la cosa más onírica también. Totalmente. La cosa sana. Entonces, nosotros empezamos a investigar y es como que había algo en el desarrollo de las artes que estaba pasando en Suecia. Tengo una amiga, Pilar, que nació en Suecia. O sea, una rareza. Una amiga que nació en Suecia. Su papá se fue por una beca, un doctorado, para hacer un doctorado en el 87 allá. Y bueno, ella nació allá y vivieron un par de años. Entonces, le fui a preguntar, le digo, Carlos, ¿qué pasa con Suecia? Que tiene tanto desarrollo de arte, música, esto. Y Carlos, en el 22, Gonza, nos contó esto chiquitito. Hola, buenas tardes. Hola, Carlos. Viví seis años en Suecia, así que quiero opinar. Vea, quiero opinar. Creo que sí, tiene que ver con el sistema educativo, un sistema que favorece la educación en artes, desde etapas tempranas en la niñez, así que eso hace que la gente se conecte más, no solamente con las ciencias y los aspectos duros de la educación, sino también con su lado artístico. Y también con la forma en que los propios artistas se piensan. Suecia es un país pequeño, donde se habla una lengua única. Sueco se habla solamente en Suecia y en Finlandia también, en parte porque sigue siendo idioma oficial allí. Pero entonces, si un artista piensa que va a cantar en sueco, su audiencia va a ser mucho más limitada. Por el contrario, si quiere tener más popularidad y más éxito, tiene que pensarse en cantar en inglés y con una forma más adaptada a otros gustos y a otras culturas. Creo que va por ahí la cosa. Abrazo, muy buen programa. Abrazo, Carlos. Gracias, Carlos. Vamos, envidia. Este chabón llegó en 1987 a Suecia, o sea, cuando Europe estaba sacando The Final Countdown. Impresionante. Qué momento, ¿no? Llegás y te recibe Joey Tempest. Claro, ahí, a quién pudiera. Carlos Méndez, le mandamos un abrazo muy grande. Y nos contaba esto, cómo tienen que empezar a componer en otro idioma, en esta cuestión de decir, che, si no, no va, como que no va a trascender. El reflejo fue lo que pasó con Ava, lo que pasa con Europe y lo que pasa con Roxette. Nos situamos rápidamente en el pop sueco de los 90, que es una bomba absoluta. Habíamos hablado de un productor muy mencionado, lo hemos mencionado en otra columna, ya Max Martin. El tipo es una persona que, además de ser muy creativa, tenía como una especie de fórmula, ¿sí? En el cual creaba hits. O sea, no hay otra vuelta que esa. Junto con este señor Max Martin, hay como una camada de otros productores, como Dennis Pop, que son todos amigotes. Son como tipo de... Es más, montaron después estudios y cosas juntos, porque son así de decir... Son el Duk y la Bizarra, todo junto. Exactamente, se arma una escena así. Y, por ejemplo, ¿qué canciones metían? Vamos a la ocho, Gonza. Esto es de esa factoría. Backstreet Boys. Claro, el paradigma de... Voy a escribir un idioma más... Universal. Bueno, la meca de Estados Unidos, Backstreet Boys, escrito, producido por un grupo de suecos. No, es una puerta de entrada que te llamen de mil lugares para componer y producir. Britney lo hemos nombrado con... Day One More Time es de la factoría también. Max Martin, Dennis Pop. Bueno, Dennis Pop es un tipo que le hizo canciones a los Backstreet Boys, que generó como un vínculo muy grande. Y en el video, Show Me the Meaning of Being Lonely, cuando lo largaron, justo coincide con la muerte de Dennis Pop. Y si vas al video, el video se lo dedican a Dennis Pop. O sea, empieza diciendo, dedicado en la memoria de Dennis Pop, que fue la persona que les armó, digamos, una gran parte del repertorio. Cuando muere, hay un director que se llamaba Tom no sé cuánto, con Max Martin se quedan con un estudio, con una especie de discográfica, de recording que tenían, se quedan y siguen laburando. Y hoy, bueno, fue mutando, pero digo, con la buena onda que fueron componiendo a toda esa cama NSYNC, Backstreet Boys... Cien por cien. Max Martin tipo está laburando, el último tema de Coldplay, High Power, es producción de Max Martin, para poner algo más acá en el tiempo. Sí, después hay otro que se llama Jorgen Elfson. Sí, Elfson, que es como un compositor, no tanto productor, que si querés lo ponemos. Sí, sí. 0-9 también va a poner otro artista de esa época. Esto es Britney Spears. También va a ser Sometimes de... Pero es eso, ¿viste? Como el estudio, el productor de un momento, el compositor que se rodea con... Un poco lo que decís, vos, lo que está pasando hoy acá, ¿viste? Esa escena de productores, pienso en productores por ahí que no están tan... en el spotlight. Acá, no sé, pienso en Ryan Taylor, en Renzo Lucas, gente que está todo el tiempo en conexión con artistas zarpadas. Son siempre las mismas fórmulas, son fórmulas siempre similares, porque digo, Crazy es Stronger sin instrucción. Sí, 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 total. Y la Dancing de Dirty Pop también suena. Sí, es la misma fórmula. Ellos tienen como esa impronta. Y nos fuimos un poquito más atrás con el pop justamente de los 90 bien noventosos, que también es de factoría sueca. Y te voy a mostrar como un par de matices. En la 10... A ver... Dennis Pop estuvo atrás de esta banda. El productor de los Backstreet Boys unos años atrás hizo esto. Para mí, te estaba por nombrar esta banda como una banda sueca, pero es sueca, ¿o sí? Sí, 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 es un sueco. Ace of Base. Ace of Base. Un dato que traje hace poco, uno de ellos, Neonazi. Exactamente. Pasado, Neonazi. Sí. Con un pasado que lo limpia gracias a su incorporación a Ace of Base. Nada más que decir porque la historia es esa, Juan. Perdón. Gracias. No, 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 no. Yo, ustedes saben que soy medio larguero. Juan lo resumió ahí. Me lo había contado. En un dato. No, en un dato. En un dato, me acuerdo, creo que lo comentamos y de hecho te hice un comentario por eso. Pero este Papapara es genial. ¿Vos te gusta más esto de Euro? Sí. Sí, no me vas a decir. No, esto lo bailaba porque era parte de lo que se bailaba. Son dos Papaparas distintos. El Papapara. Claro. ¿Este qué es? Papapara. Es un... Lo hacía Santolaya en un laú. Es un cinte. No, era un cuatro. Sí, te puedo decir qué es. Es un cinte. Claro. Que sabés dónde lo encontrás y a ver si vos coincidís. ¿Pibes chorros? Es el mismo. Ok, ok. Un sonido de saxo... Es el sonido de saxo en el sintetizador. La otra que estaba para bailar era esta. Esta en el Berferia, la once, onza. Esta me cambió la manera de escuchar pop y fue gracias a estos suecos. Esta canción, puedo decir que es una canción que cambió mi vida. Mirá, es mucho decir. Año 94. Me encantaba. Este también me encanta. Estaba mucho en Amigobio. Estaba mucho en la promo cuando ellos iban. All that she wants. Design. Design. Temazo. Temazo. Y Happy Nation que ya mezclaba los cantos gregorianos. Sí, Happy Nation ahí medio que... Él metió su mensaje, ¿no? Con Happy Nation. Ahí lo bajó. ¿Puedo meter una letra? Bien. ¿Qué es eso? Hermoso. Es una canción de la estatua de Bielsa que hizo Mike. Renatronic. Es argentino. Es el primer tema que nos mandó un oyente. Claro. En esta música cantaba la estatua. Estatua de Bielsa, ya llegó. Ya lo pido. Último representante del pop sueco, otro matiz, también muy conocido, para responder qué carajo pasó en Suecia en esta columna musical que estamos haciendo con Fede en el 12 Gonza. Un clásico. Cardián. Me encanta. Divino. Hijo de 13 años está puesto con este tema, lo escucha mucho, muy seguido. No logro entender por eso. ¿Sabrá que son suecos? ¿Sabrá que hay...? Yo no lo sabía. Mirá. Nina Pilsson. En esto que hablábamos de la cuestión como de encarar para afuera, de decir, che, saco un producto para afuera. Por ejemplo, este video tiene una particularidad, esta canción tiene una particularidad que tiene dos videos. Tiene un video que tipo está hecho para el mercado estadounidense y tiene un video que está hecho para el mercado europeo. El video estadounidense es como medio como una, perdón, es una boludina de una botella en el mar y qué sé yo. Y el video europeo es el que todos conocemos con este estribillo que es. Que es el del tipo que estaba en un sillón mientras había unas chicas bailando y él escuchaba un grabador donde sonaba esta canción y añoraba ahí una figura femenina y lloraba y de repente aparecía la cantante de Cardio. Es verdad que esta canción también llegó a la industria de Hollywood. En un momento salieron muchas películas de los 90, de esas películas con historias adolescentes. Juegos sexuales, imagino. Y debe estar en ese... Criatura salvaje. Criatura salvaje. Criatura salvaje es una idea. Denisse Richards. No te acordás de ninguna canción. Te acordás de ella. No, no. Lo único que valía era la escena en la pileta. La pileta. Impresionante. Para poner una ruleta, un par de estribillos así también que son suecos que no tienen tantas historias detrás, no te digo, sería como una especie de mood en medio chorigavesco como para poner como una especie de 30 segundos de extensión casi de sushi gabe. Sushi gabe sería. En el 13, quien la quiera sentir se puede cantar, puede bailar. Bailar, eh. Y que esté escuchando lo mismo, que esté viendo también. Suecia. Este es casamiento. Vamos. ¿No te endiega esto? Sí. Tremendo. A mí me endiega. Me pone corbata ahí. Sí. Suecos. Iconapop. Iconapop. Vamos, vamos. Sí. Ikeli. Follow River. Yo sigo a River. Me fui a un sótano en República Checa con esta canción al palo. Vamos con Juan. Bien, bien, bien. Ah, hay historia ahí, ¿eh? Tremendo. Fuerte. Yo estoy adentro de esto. Esto es septiembre. Era eso. Y después, como una especie de aperitivo mío para cerrar, esta la van a conocer. Se llama Yon Fox. Sí. ¿Cómo sonaba esto todo el tiempo? Tremendo. En la gerencia anterior fue... Sí. Hay una placa, ¿no? Cuando yo entré hacía Metrogas. De hecho, vinieron en su momento ellos y era conocerles las caras. Notón, ¿no? Peter, Avión y a John. Otro cassette que es Canción 1. Fácil rebobinar. No lo compré porque me lo pasaban todo el tiempo en el azul. Pero vos sabés que el disco estaba bueno. Sí, no, está bueno. Reuter Block estaba muy bien el disco entero. Está bueno. No tenía solo este kit. No, yo me quedé acá. Me encanta el tema, igual. Bueno. Me encanta. Este es el Pop Up Kit. Claro. Pero de cuatro años antes. Totalmente. Anterior. Fue este... Un cobro de The Cooks me acuerdo de este tema. Sí, que está re bueno. Bueno, este es una especie de sushi gabe, ¿viste? Como un becuito de unas cancioncitas lindas también partes del pop La Música Sueca. Total. Desde lo que decía August una especie de educación y de cómo los pibes se van conectando desde muy chicos con esa cuestión artística sea cine, sea lo que sea. Canciones. Hay como una especie de inyección fuerte en lo que es la música folk en Suecia. Vamos a poner un par de ejemplos. Y desde la educación como que casi que te van incitando a prepararte para una cuestión de la construcción de lo que es la world music, ¿viste? Como esta cuestión medio así multiculti, qué sé yo. En el 14 un ejemplo de un artista que nombró Matías hace un ratito, José González, la que se llama Stay Alive. ¿Está en una película esto, es cierto? Sí, en Walter Mitty, en Las Aventuras. La han usado mucho en publicidad, es obvio Harvey que fue como la primera y en películas muy utilizado. Yo igual vamos a llegar algo más arriba. Yo encuentro como una conexión casi armónica o de melodías en lo que vamos a terminar escuchando en un ratito. Una pequeña historia con José González que para mí también es importante que es el exilio de muchos argentinos a Suecia. Claro, era un lugar que por ahí mucha gente no sabe que muchos argentinos fueron ahí. en el golpe militar y los padres de José González terminan en Suecia. Él es hijo de exilio de los argentinos nacido en Suecia. Claro, él nació en Suecia. De hecho vino acá y tocó un par de veces. Hicimos notas, todo no habla perfectamente el español. Pero por ejemplo ahora acaba de sacar canciones nuevas y por primera vez para mí que no tenía que dar ¿Canta uno en español? Canta en español. Mirá. Mirá. Y hay una salida que queremos hacer antes que haya un disclaimer de Hypes, por ejemplo, son también suecos pero estamos pensando en otro panorama de cosas y a veces queremos no quemar todos los cartuchos entonces también estaba metido. Una columna de gente que canta de traje. De los escritores de los últimos años o por lo menos de los últimos 30 años de los más hiteros hay un par de suecos. Uno es Henning Mankel y el otro es Stig Larsson. Total, claro. Sí, los dos de novelas policiales que también Henning Mankel tiene las novelas de Wallander que tienen sus series y demás muy hiteros. Nos vamos de la música también me voy al deporte te voy a nombrar a Bjorn Borg el primer ícona pop tenista también y hoy por hoy en el fútbol pasando de algún Larsson, Duz Ben Goran Eriksson, Zlatan Ibrahimovic por más que el apellido sea balcánico es sueco. Totalmente hermoso. Seguimos por el folk en la 15 también una banda mucho menos conocida pero que mantiene este espíritu un poco nutrido desde la propia Suecia. esta banda se llama Crane Day Cave Choir el folk sueco exactamente es tipo Avicii muy bien Matías 16 vamos directamente yo encuentro algo ahí hay algo para mí es muy parecido a Wake Me Up a esto es muy parecido a Wake Me Up pero qué están relacionados que es no pero hay algo es eso Avicii Avicii sueco también está relacionado que son suecos por eso te lo llamamos claro nosotros lo que encontramos es eso es como el folk va dejando como distintas pistas y te lleva a la pista de baile la película esta del experimento con el alcohol era en Suecia o era en algún otro país nórdico por ahí era Dinamarca no es Dinamarca Dinamarca para mí también es medio country esto es el festival en San Pedro grupo max claro pero yo si no escuchaba esto lo anterior pensaba que Avicii había escuchado más country norteamericano exacto si yo pensaba eso y hay una cosa con el folk hay mucho festival hay mucho festival y como que meten mucha guita en el estado inclusive para bancar festivales de folk y también para financiar discos el ultra a ver y vino no había estribillos era solo el drop este y este es oh oh está buenísimo muy festivalero estamos necesitando un festival no se organizan uno dale acá bueno estamos lo arrancamos hoy arranca acá atrás el 17 también otro de Avicii por ahí menos conocido por ahí me vuelvo loco el de la guitarra es Nile Rogers como para nombrar esta cuestión de conexiones antes los americanos o los suecos queriendo conquistar a los estadounidenses y después a los estadounidenses todo el mundo vienen a por ejemplo Nile Rogers Avicii con Adam Lambert el que canta este es un tema se llama Lame Me Down me vuelvo loco también querés festival escuchemos esto dos segundos festival se escucha de todo avicii tiene el tema con Robbie Williams tiene el tema con el último guitarrista que laburó en discos de Avicii mucho con canciones es el guitarrista de Incubo ah mirá Incubo divino hay una especie de festival el Summer Burst que es como tipo el festival del verano cuando empieza el verano lo hacen que van todos van con carpitas se quedan a dormir dos días hacen toda la movida y Hernán Cataño creo que llegó en algún momento a tocar ahí creo que en 2012 seguramente va a estar escuchando y va a mandar un mensaje pero que en 2012 estuvo tocando ahí y tocan absolutamente entonces hay una movida muy piola también dos pincelazos más de música electrónica para ir cerrando mientras la encuesta en Twitter creo que ya está definida el 18 Suecia música electrónica Eric Pritz él también mucha promo esta fue promo de Crick claro ritmos podemos poner el pop podemos poner bueno metal también hay mucho metal elegimos el metal si elegimos dijimos bueno metal capaz que no en esta ocasión no Ingrid Malmsteen el guitarrista Ghost el guitarrista y está en Tom Bell también hay toda una movida del metal nórdico que está muy buena al que le gusta está muy buena otra por favor Gonzalo 19 mira esta vamos a estar más adentro esta me vuelve loco si que te pasó esta me vuelve loco merecía cancha es que pedía cancha estaba googleando porque quería saber Swedish House Mafia también si por favor Gonzalo lo tenés esto me encantaba había un video todo con perros que era increíble buena época de videos también muy cinemático yo creo que nos quedamos con una gana hace dos semanas fue de cumbia ¿no? la columna la de música electrónica es esto y después el adorno si el comento del adorno que cantás y te decís ah hablo inglés ah me la sé que sé la letra soy bilingüe che está la encuesta en arroba todo pasa haciendo 4 3 hay una tendencia que me parece que ya es hay un cierre hay un cierre roxete 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 voy a decir quién quedó tercero el último lo pedí lo también medalla de bronce lo que no va a sonar entero perfecto lo que no va a sonar entero bien lo que no va a sonar entero con el 18,4% de los votos es el tema el C Gonza y esta banda ese cassette ese cassette gastado que Matías no la quiere pero que es el cassette que la reclementa Matías operó operó para que nos gane la lo venció vamos a decirlo yo tengo una adolescencia rockera que es un estigma ya no sé si es una mancha o me ha llenado de prejuicios para el resto de mi vida después medio que me vendo con AXOBASE AXOBASE es un tira y afloje constante esto está bien pero a los 15, 16, 17 uno es más fundamentalista que hoy se mantiene no va a sonar entero Europe no va a sonar entero Europe tampoco va a sonar con el 30,9 de los votos esta banda los redondos los redondos haciendo nuestro amo juega al esclavo salando a las heridas Tommy ganamos Tommy la banda que no va a sonar va a ser ABA este arranque igual que temazo thank you for the music ABA que la hemos nombrado hace una cosa Madonna Madonna Caesar Sisters podés comentar no, no me se acuerdan con el sample que habíamos comentado hace dos semanas ABA no va a sonar para cerrar y como lo comentaba Clemente me gusta mucho esta canción che muy guapo y me parece mal que no hayan mencionado la versión de los 18 si o los ABA 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 el chavo en dibujitos para mí los Tiny Toons no los Tiny Toons eso es mucho mejor bueno pero digo como la bruguela la bruguela el otro día googleé qué pasó con los 18 a ver escuché esta y el cover que hizo ataque también era muy bueno y para cerrar la banda que con cuánto con cuánto más del 50% habiendo votado casi 400.000 personas ha votado cerrar con la banda de Tomás Dente estamos hablando de Roxette y un temazo como Joy Ray me vuelvo loco me vuelvo loco terminamos listo la pregunta estaba clara qué mierda pasa en su la respuesta a lo largo de todo este rato quedan ustedes de todo muchas gracias gracias amigos gracias y que suenen